El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció, aquí vemos, anunció el pago de las pensiones para este seis de noviembre, pero no es para todos, ¿ok? Quiero adelantar desde ahorita iniciando el video que no es para todos este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador. A la fecha del día de hoy en que se graba este video, no hay calendario oficial por parte de la Secretaría del Bienestar y por parte del Banco del Bienestar que notifique a nivel nacional a las 31 entidades restantes sobre sus pagos y mucho menos por letra. Los medios de comunicación pagados por el PRIAN han sacado desde ayer calendarios falsos donde te dicen que el presidente afirma que a nivel nacional desde el seis empiezan los pagos. Ahorita te voy a poner el video donde el presidente pues da ese mensaje directamente desde su perfil personal de su red social en ex, ¿sale? Entonces eso vamos a ver en este video, no caigan la desinformación de los medios de comunicación del PRIAN porque hay muchos canales que creíamos que eran de pues a favor del pueblo de México que te iban a estar sirviendo con información y resultó que eran pagados supuestamente por el PRIAN para desinformar y generar confusión. Antes de pasar con la nota te pido amablemente que si apoyas la verdad, si apoyas al presidente, si apoyas la 4T y tienes pensión, dale me gusta al video, dale tu like para que con esto llegue a más personas. Después de eso en el botón que está ahí abajo que dice compartir, aplástalo, presiónalo para que tengas el poder desde tu celular de compartir esa información con tus contactos de WhatsApp o por Facebook. Vamos a comenzar y ahorita te voy a hacer una invitación a que comentes tu opinión. Artículo de ConectandoBienestar.com.mx, ¿sale? Dice AMLO anuncia pago de pensiones para el 6 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO informó en su conferencia de prensa matutina el día de ayer, primero de noviembre, que a partir del próximo lunes 6 de noviembre se estará depositando y entregando en efectivo en lo que arreglan el Banco del Bienestar de allá de Guerrero, el apoyo económico correspondiente a los últimos dos meses del año, o sea, noviembre y diciembre de las pensiones y programas del bienestar para los derechohabientes y beneficiarios que fueron afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y no como los canales que buscan manipular, sembrar, pues una idea equivocada en la gente, en derechohabientes sobre los pagos supuestamente oficiales y por letra, pues resultaron pues falsos, ¿no? Lo que realmente se va a hacer es que el anuncio está enfocado a nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero, de Coyuca, alrededores, donde afectó el huracán. Pero ahí te va. Desinformación malintencionada por medios anti-AMLO. Yo ayer en el canal de WhatsApp les compartía una foto del medio de comunicación que le encanta engañar al pueblo de México y pues que no respeta a su audiencia porque se dedica a desinformar y a sembrar esa idea de confusión. Dice, tan pronto como se reveló el plan y estrategia de dispersión de recursos por parte del presidente en su conferencia enfocado al pueblo de Guerrero, medios de comunicación pagados por el PRIAN targiversaron la información y empezaron a desinformar al pueblo de México, afirmando que el presidente reveló y dio a conocer las fechas de pago y calendario por letras de las pensiones y programas del bienestar a nivel nacional, lo cual es totalmente falso, ya que las autoridades del bienestar como la Secretaría y Banco del Bienestar son los encargados de difundir el calendario oficial por letras del primer apellido correspondiente al bimestre, noviembre, diciembre a nivel nacional, y hasta la fecha no lo han hecho. Sale únicamente el presidente informó para los de Guerrero, no hay que confundir las cosas. Entonces, el presidente AMLO está haciendo un llamado a que no te dejes manipular, a que denuncies a esos medios de comunicación que solo desinforman, son medios de comunicación carroñeros que solo buscan sembrar confusión y frustración en cada bimestre de pago, así lo hemos visto en todo el año, pero también pues tiene culpa la Secretaría del Bienestar porque debería de lanzar su calendario anticipadamente para que la gente ya sepa cuándo va a cobrar, para que la gente conozca su letra del primer apellido, y de esta manera evitar que los medios carroñeros, que ya lo conocemos, ustedes, yo sé que detectan fácilmente quién les miente y quién no, porque hasta les ponen imágenes de calendario, si luego luego se las quitan rápido, no los dejan leer, y te embaucan, te tratan de enredar con todo lo que dicen. Entonces, no hay como que tú veas, como siempre aquí, con papelito en mano. Dice, respecto al calendario oficial, te lo estaremos compartiendo una vez que las autoridades del bienestar mencionadas con antelación, o sea, la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar, lo den a conocer. Hasta la fecha ya se han depositado los apoyos correspondientes a las pensiones del Issste y del IMSS con su aguinaldo incluido según sus autoridades y sus calendarios. Si no te ha llegado el pago es por tu banco, porque tu banco pone a sudar tu pensión, pero el comunicado es la fecha tal cual que te hemos compartido, ¿sale? Finalmente, te invitamos a escuchar el mensaje oficial del presidente para que conozcas pues todo el mensaje completo de los 20 apoyos que se destinarán a Acapulco, que los medios desinformadores, carroñeros, extrajeron solo un pedazo y te lo pusieron, que es el de vamos a pagar a todos el lunes, pero eso es parte de un plan de apoyos para nuestros hermanos de Guerrero, que son 20 secciones, 20 puntos, ¿ok? Y es para Guerrero, no para todo el pueblo de México y todas las entidades. Única y exclusivamente para el pueblo de Guerrero. Después de eso, en cuanto salga el calendario oficial, te lo estaremos compartiendo, el que abarca todos los estados de la república. Pero bueno, vamos a escuchar, presidente, esta franja de información para que veas que te engañaron esos medios de comunicación, si es que te informas allá, ¿sale? Lectura a la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco. Este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. Tres, incorporar a... Diez mil becarios de jóvenes construidos en el futuro. Pero ahí ves al presidente, desde su cuenta oficial, mira, Andrés Manuel Palomita, cuenta certificada del presidente, que bien claro dice que esto es adelanto para Acapulco. Son 20 puntos en apoyo a ellos que te está informando. Si tú quieres conocerlos a detalle, volverlos a escuchar, porque ayer te los compartí, entra al enlace de este video que hice más información, le aplastas ahí, y te va a llevar directamente a lo que ves en pantalla, a este artículo. Que nosotros estamos obligados a hacerlo, ¿por qué? Porque te tenemos que informar con la verdad, y también tenemos que desenmascarar las mentiras que los medios de comunicación que buscan confundir al pueblo de México, pues atacan y atacan y atacan todo el tiempo. Ya lo vemos, como es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él tuvo que sacar una sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Pero de mí se acuerdan, si este calendario se haya hecho más viral, porque la gente, pues gracias a que el presidente nos ha advertido, ya sabe cómo detectar una mentira. Si este calendario se haya viralizado, pues lo más seguro es que hubiera sido en quién es quién en las mentiras de la semana. Pero aquí estamos nosotros para traerte información concreta, apegada a lo que dice el presidente y cada uno de sus servidores públicos cercanos a su gabinete presidencial, que aportan bastante para que funcionen los programas y apoyos del bienestar. Así es que no hay calendario hasta la fecha en que se graba este video, dos de noviembre, y lo que se dice es únicamente para el pueblo hermano de Guerrero. Sin más, familia, te veo en el próximo video. Si estás por acá viendo el artículo, dale click en el botón verde para que recibas noticias totalmente gratis por WhatsApp. No te llega la notificación, es nuestro canal. Es algo exclusivo de nosotros para ustedes. Notificaciones y noticias todos los días. Es que ya sabes la verdad, deja de consumir pirata, deja de consumir chiafa, desinformadores. Cuídate mucho también en el próximo video y hasta pronto. ¡Gracias!